Llegamos a los 600.000 seguidores, se llegó mi gente bella, divina, chula, preciosa de mi amor, se llegó, estamos aquí, aquí estamos, mire, hasta con musiquita, que le bailamos, que sí, que no, es más, voy a poner hasta las mañanitas, porque es la única canción que tengo acá, es que es la única que tengo aquí a la mano, hasta, no, no son las mañanitas las que deberías de poner, pero qué maravilla, qué plaza, qué felicidad, que llegamos a los primeros 600.000 seguidores, gracias a todas y a todos ustedes, porque aquí estamos, porque llegamos, porque estamos contentos, porque nos reímos malvadamente, estamos felices y con tenis, porque mi gente, se llegó, se llegó a los primeros 600.000 seguidores, y eso evidentemente es gracias a ustedes, y digo los primeros, porque todavía viene el millón, luego el millón, cien, millón doscientos, ¿no? Millón trescientos, y así tenemos que irle subiendo, ¿no? Como millón, y así vamos poco a poco, pero gracias a todas y a todos ustedes, hoy somos 600.000 seguidores en nuestro canal de YouTube, así que no se le olvide lo importante, de verdad lo importante que es que, que se suscriban a nuestro canal. Así que es bien importante que se suscriban a nuestro canal, porque este, este es un canal suyo, suyo, nuestro, de usted, mío, nuestro, de mí, y de todas y de todas y todos, entonces ayúdenme a que lleguemos a cada vez más personas, ya ahorita llegamos a los 600.000 seguidores, pero hay que, hay que llegar a más, así que gracias a todos, no se les olvide, insisto, bien, bien importante que se suscriban a nuestro canal, esto es en YouTube, es nuestro canal, evidentemente, es, eh, a través de YouTube es donde nosotros, pues estamos financiando este proyecto, YouTube literalmente es todo nuestro, es nuestro bebecito, ¿por qué? Porque Facebook nos abandonó en su momento, pero no se preocupen, Facebook, en algún momento los retomaremos a ustedes, no se preocupen, espero que en algún momento nos quiten ese cruel castigo, y podamos retomar nuestros números en nuestro canal de Facebook, nuestros canales de Facebook, por lo pronto, es momento de celebrar, así que vamos a dar noticias, porque no hay otra manera que yo sé de celebrar más que trabajar, ¿verdad? ¡Gracias!